Con el ritmo de todos los barrios Ahora Con el ritmo que conecta Sonido Escorpio Como la gozan Si, si, si Para el mijo Báilale Báilale Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Con el ritmo que conecta La cumbia, la cumbia Llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Legaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro Que a diario me llaman Me estoy volviendo loco ¿O qué pasará? Al ritmo que te atrae Es difícil me casé Solo bailando Cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar La cumbia Con el ritmo sabrosito Que ya conoces Goza Goza Sí, sí, sí La cumbia, la cumbia Llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Legaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madrugada Escucho un susurro Que a diario me llaman Me estoy volviendo loco ¿O qué pasará? Al ritmo que te atrae Es difícil me casé Solo bailando Cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Con el ritmo que conecta Sí, sí, sí ¡Sé, sí! ¡Sé, sí! ¡Sé, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!